No me abandones así, hablo no solo de ti El día vuelve al fin, la sonrisa que se puede Una vez más, tocar tu piel, con tus suspirás Recuperemos lo que se ha perdido Pese a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al vientre me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, cuando quiero llorar Vengas a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedes más, si tú no estás Tienes que llegar Vengas a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al vientre me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, cuando quiero llorar No me abandones así, cuando quiero llorar No me abandones así, hablo no solo de ti Borra el dolor que al vientre me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, cuando quiero llorar Dime que sí, cuando quiero llorar Gracias por ver el video